Una vez más Llego y no estás ¿Dónde andarás? Sabiendo que Dejo todo y a todos Y vuelvo a casa Con ganas de ti El reloj se ríe De mi ansiedad De rabia y celos Me vas a matar Amor, amigo o enemigo A mi favor o contra mí Hay amores Con hambre de amor Amores Con sed de pasión Hay amores De corazón Amores Que quieren ser y no son Hay amores y amores Hay amores Hay amores Con hambre de amor Amores Con sed de pasión Hay amores De corazón Amores Que quieren ser y no son Hay amores y amores Amores Llegas sonriendo Con miles Y con un beso Me quieres ganar ¿Qué te importan de amor? ¿Qué te importan mis sentimientos? ¿Qué te importan mis sentimientos? Si son míos Nada más Hay amores Hay amores Con hambre de amor Amores Con sed de pasión Hay amores De corazón Amores Hay amores Hay amores Y amores Y amores Con hambre de amor Amores Con sed de pasión Hay amores De corazón Amores Hay amores Y amores Con hambre de amor Amores Con sed de pasión Hay amores De corazón Amores Hay amores Y amores Con hambre de amor Con hambre de amor Amores Con sed de pasión Hay amores Amores De corazón Amores De corazón Amores 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 Gracias.